Vamos a hacer una prueba con el Lolo de 7 megas que acabo de adquirir Vamos a bajar un archivo y a ver a cuanta velocidad lo descarga En realidad a primera impresión en la velocidad de subida si es al 50% No estuvo subiendo a 3 megas Pero lo que más le importa a la gente es la velocidad de bajada Vamos a ver a cuanta velocidad baja ahorita un archivo de prueba A ver, acá está Bueno, va a ser tan rápido que ni lo vamos a sentir A ver, no enfoco la cámara, vamos a hacer el zoom No enfoco, no enfoco, no enfoco Ahí enfoco 236 Kb por segundo Eso son 2500 Kbps Equivalen, o sea, le aumentas un 0 más y es los Kbps Ha bajado a 1179 Kbps O sea, es una velocidad muy rápida 8 megas se bajó así En un minuto Menos Vamos a bajar otro archivo, no sé Me ha quedado muy chico, ahora vamos a repetir la prueba Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a bajar de nuevo el mismo archivo A ver De nuevo, ya vamos a tomar el tiempo Bueno, ahí mismo te dice el tiempo, no? Vamos a ver Ahí está 40 segundos restantes Va a 256 Kbps O sea, 2500 Kbps O sea Y mi internet es de 7 megas Entonces si es 7 megas por minuto Estamos en lo cierto Son 7 megas por minuto Ya casi lo bajó Y excelente Bueno Esto va a ser al comienzo Porque ahorita Volo no tiene tanta saturación, no? Y esperemos que hasta un límite pare, no? Porque A primera instancia es un internet muy bueno Así que de momento si quieren navegar más rápido Ver YouTube más rápido Se los recomiendo Pero si quieren jugar Dudo, dudo, dudo Que ocurre esto A ver, vamos a ver aquí la configuración de Olo por si acaso Para que me crean Que no estoy Que no estoy en otra página Con otro servidor de internet Olo 4G Aquí está la configuración Que bueno, en realidad no es nada de configurar Porque Simplemente Es loggearte Y le pones un nombre al 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 WLAN, no? Que es este Para tu Wi-Fi Es lo único que tienes que configurar VoIP También tiene Si deseas lo configuras Todo esto lo puedes leer Lo puedes leer en tu manual Muy bien Olo 4G El nuevo internet en el Perú Espero que me auspicie Por estar haciendo de tanta publicidad Así que Cualquier cosa Me manden un mensaje Al inbox de YouTube Nos vemos Síganme en YouTube Síganme en el Facebook Slash Scholar Chau